Este miércoles se corrió la etapa número 11, que resultó muy entretenida a pesar de que los hombres de la General se le tomaron con tranquilidad. La fracción de 163 kilómetros con llegada en alto registró una fuga que alcanzó a tomarle una ventaja de más de 5 minutos al líder y los demás hombres importantes de la General. En el último kilómetro se presentaba un ataque muy importante del ecuatoriano Jonathan Caicedo del Education AC Post, pero la persecución alcanzaba a reaccionar y finalmente quien se llevaba el triunfo era el español Jesús Errada del equipo Cofidis. Sabía que era un buen final para mí, iba a ser muy complicado coger la fuga y bueno, me sentía bien al final, sabía que era un buen final para mí. He guardado hasta los últimos 300 metros mi sprint y al final lo he conseguido. En cuanto a la General, luego de 11 etapas, es decir, el Ecuador de la Vuelta, el líder sigue siendo el estadounidense Ceng Cus, seguido del español Marc Soler, tercero el belga Renko Everett Pool, vigente campeón y cuarto Primoz Roglic. El mejor latinoamericano es el colombiano Santiago Buitrago en el puesto 16, seguido eso sí de Einer Rubio en el puesto 17. Y la ilusión sí que intacta, ¿no? Yo creo que el trabajo que he venido haciendo para llegar a la Vuelta a España ha sido muy bueno, entonces tendrá que salir a la luz todo ese trabajo. La Vuelta a España continúa este jueves con la etapa 12, que tendrá llegada en terreno llano, ideal para el sprint, pero antes el pelotón tendrá que estar pendiente del viento. Para este tipo de terreno contamos con un especialista, Sebastián Molano. Esperemos mañana mejor. Hasta el momento se le ha resistido la victoria, pero en la etapa 12 tendrá una nueva oportunidad y ojalá que se le den las cosas. ¡Suscríbete al canal!